Saludos estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo. En este nuevo video vamos a llevar las últimas actualizaciones emitidas por el Centro Nacional de Huracanes concernientes al Inves 97L, que es esta área que actualmente se encuentra en aguas del Atlántico con altas probabilidades de desarrollo ciclónico. También vamos a hablar del huracán Lee, el cual actualmente se dirige hacia parte del territorio de Canadá y también parte del territorio estadounidense. Toda la información que usted necesita relacionado a estos sistemas se la vamos a proporcionar a través de este video. Si no lo has hecho, te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este video. Luego de haberte suscrito, recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible. Un nuevo video, activa la campanita en la opción todas y vas a recibir esa notificación. Vamos de inmediato a entrar en detalles. Ubicamos en este punto al huracán Lee, actualmente con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora, una presión mínima central de 957 milibares. Se localizó en la latitud 30.1, 31.0 grados norte y longitud 68.4 grados oeste, con un movimiento hacia el norte a razón de 14 millas por hora. Esto es lo que indica el Centro Nacional de Huracanes, los últimos datos concernientes al huracán Lee. Si miramos la gráfica que traza el Centro Nacional de Huracanes, podemos ver que este es el radio de tormenta tropical, esta área amarilla bastante extensa, según se muestra en esta imagen que está actualmente sobre parte del territorio de Bermuda, produciendo ahí condiciones de tormenta tropical. A medida que Lee avance hacia el norte con la categoría de huracán, debería degradarse a una tormenta tropical justamente antes de penetrar ahí, en esa área de ese territorio, según se muestra en esta imagen, justamente en la zona de Nueva Inglaterra y Nueva Escocia. Podemos ver ahí cómo debe llegar hacia la zona de categoría, con la categoría de tormenta tropical. También para parte del territorio de Estados Unidos, como es para la zona de Maine, se ha emitido ahí aviso y vigilancia de huracán y vigilancia de tormenta tropical. También para otros estados de lo que es el área de Massachusetts, del territorio de Estados Unidos, también se ha emitido ahí vigilancia de lo que es tormenta tropical. Por lo tanto, los habitantes de esa área deberían estar atentos a lo que es la evolución y desarrollo del huracán Lee a medida que transita en aguas del Atlántico. Podemos ver que más adelante, para el próximo lunes, debe surgir ya nueva vez hacia aguas del Atlántico con la categoría de tormenta tropical. Habitantes de la zona bajo aviso, pues estar pendientes a la evolución y desarrollo de este sistema. Pasamos entonces al INVEST 97L, que es esta zona con altas probabilidades de desarrollo ciclónico. Actualmente ubicada aquí donde se observa esta X, ahí está lo que es el sistema de baja presión asociado a una onda tropical. Podemos verla ahí. Esta área es la zona de desarrollo y como usted puede ver, ya el sistema cuenta con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico, lo que quiere decir que muy pronto esta zona pudiera resultar en el desarrollo de una depresión tropical. En cuanto a su intensidad, los modelos de pronósticos indican que este sistema va a ser un poderoso huracán, quizás de categoría 3 a 4, ahí en la zona del Atlántico hasta este momento. Aquí están las guías de posible intensidad y como usted puede ver en la imagen, los modelos indican que el sistema debe evolucionar hasta la categoría de un huracán y luego continuar en ascenso hasta llegar a la categoría 3, según muestran estos modelos. En fin, es muy probable que el INVEST 97L, pues sea un poderoso huracán en aguas del Atlántico. Ahora bien, en cuanto a su trayectoria, los modelos de pronósticos están bien acoplados de que este sistema debe moverse hacia el oeste, noroeste, como se muestra en esta imagen, o prácticamente al noroeste, como se ha ido ajustando lo que es la posible trayectoria de este sistema. Lo que quiere decir que aparentemente este sistema no es de interés para la zona del Caribe, según las proyecciones de los modelos, pero algo muy importante que hay que llevar en cuenta es que el sistema todavía está débil y desorganizado, aunque el Centro Nacional de Huracanes menciona que ha mostrado algunos signos de organización, pero todavía permanece débil y desorganizado, según se muestra en esta imagen. Si permanece débil y desorganizado, es muy probable entonces que el sistema se mueva un poco más hacia el oeste. Recuerden, un sistema más débil debe moverse un poco más hacia el oeste, un sistema más fuerte debe buscar más el norte. Actualmente permanece débil y desorganizado, pero los modelos indican que se va a organizar rápidamente y que va a tomar un movimiento hacia el oeste, noroeste, alejándose así de la zona del Caribe sin penetrar directamente. Como dije, las guías indican que el sistema debe moverse pues hacia el oeste, noroeste en este punto y luego hacia el noroeste, según se muestra en esta imagen, porque si continúa con este movimiento que se muestra actualmente en la imagen, o si toma este movimiento que se muestra actualmente en la imagen, entonces el sistema pasaría a ser bastante lejos del área del Caribe. También es bueno mencionar que actualmente, como dije, repito, el sistema está bastante debilitado. Nosotros vamos a estar llevando las últimas actualizaciones que emita el Centro Nacional de Huracanes relacionado a lo que es el INVES 97L, actualmente con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico, tanto para los próximos siete días. De igual manera, ya en las próximas 48 horas, este sistema tiene 90% de probabilidad de evolucionar a una depresión tropical. Por lo tanto, el sistema, por su ubicación, actualmente debe ser monitoreado por la zona del Caribe. Nosotros vamos a estar siempre ahí, llevando esas informaciones a tiempo completo para que usted pueda estar enterado sobre este sistema. También vamos a estar actualizando constantemente sobre el huracán Lee. Tengan todos un feliz resto de la tarde. Fede Feliz estuvo con ustedes.